Cartagena es una ciudad comprometida con la infancia desde hace mucho tiempo, que trabaja para asegurar el bienestar infantil, fomentando la plena incorporación de la infancia y la adolescencia en la vida de la ciudad y tratando de recoger sus opiniones, de avanzar en ese... en recoger opiniones, intereses, centro de atención, para que sean tenidos en cuenta en la configuración de las políticas del municipio. Nuestra pretensión es poner en valor la Convención de los Derechos del Niño, incidiendo en la necesidad de avanzar en el cumplimiento íntegro de sus derechos. Queremos destacar que la celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia no se va a limitar solamente a un día. Realmente es algo que se viene trabajando durante todo el año, puesto que una vez que termina el Día de la Infancia de un año se comienza el trabajo de la semana siguiente y además es que el programa de actividades no va a abarcar solamente un día, sino que va a ser un programa muy amplio de actividades. Como cada año, en todos los actos de conmemoración de este día, tiene un papel fundamental nuestro Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Este Consejo Municipal, que es un orgullo para Cartagena, para la Concejalía de Servicios Sociales, es un orgullo, está formado por 19 jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, procedentes de diversos lugares del municipio, de diversos orígenes y características, y que son el órgano más importante de representación de la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad. Ellos trabajan a lo largo de todo el año, como he dicho, preparando un tema, primero eligiendo el tema y después trabajando ese tema en profundidad, para, al final y como colofón, traer sus propuestas a ese pleno infantil que celebramos todos los años. El tema elegido este año ha sido la salud mental. Entonces, además de las propuestas recogidas por el propio Consejo y por los propios miembros del Consejo, se han sumado por primera vez muchas más personas a la realización de ese trabajo previo de recogida de opiniones, de cuestiones, de dudas, de sugerencias y de todo lo que tiene que ver con este tema. La culminación de la conmemoración será el propio día 21, ese es el día grande. Y grande, que va a ser grande. Grande, que va a ser grande. Tengo que decir que a las chicas de la concejalía que trabajan con la infancia se les ha ido un poco la pinza y, bueno, se les ha ido la olla. Pero, bueno, estoy segura que va a ser un éxito, como todo lo que ya se organiza. La plaza del ayuntamiento será el lugar de concentración para 1.300 niños y niñas procedentes de 21 centros educativos. Vamos a hacer la prueba y vamos a hacer la medición de lo que cabe dentro de la plaza del ayuntamiento. Yo creo que va a servir para hacer la medición, ¿no? Porque 1.300 niños son niños con sus profesores correspondientes, claro. Ahí tendrá lugar la lectura de un manifiesto que ha elaborado el Consejo de Infancia y Adolescencia y, posteriormente, se iniciará la marcha por los derechos. Entonces, esos 1.300 niños y sus respectivos desfilando por toda Cartagena, por el centro de Cartagena, hasta llegar al parque del Estadio Cartagonova. Una vez allí se va a celebrar por primera vez algo muy importante, que va a ser el Festival Infancia Fest Cartagena. Esperamos que eso sea un éxito total. Para los niños va a ser una locura.